En efecto ha sido el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción quienes hoy desarrollaron la audiencia inicial en el proceso instruido para los exdiputados Miguel Ángel Gámez, Freddy Espinosa Mondragón y Gladys Bernarda Casco, todos ellos acusados del delito de fraude. En el desarrollo de esta audiencia inicial se ofertaron los medios de prueba que se quiere evacuar por las partes procesales. Por lo tanto, luego de haber escuchado esos medios de prueba que van a evacuarse, las defensas de los imputados solicitaron al juez de letras en materia de criminalidad organizada y corrupción un espacio de tiempo prudencial para analizar esos medios de prueba que son bastantes según la presentación y la información proporcionada en este juzgado, así como el requerimiento fiscal. Por lo tanto, la continuación de esta audiencia inicial será el próximo 12 de enero a partir de las 8 de la mañana. Ya en ese momento se dará a conocer cuáles son los medios de prueba admitidos para posteriormente su evacuación. Este requerimiento fiscal fue presentado en su momento por una vez que el Congreso Nacional de la República gestionó fondos por más de 42 millones de lempiras que eran destinados al programa del Fondo de Desarrollo Departamental en el año 2013. Hay que hacer referencia que las tres personas que comparecieron a la audiencia inicial se les dictó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Estas continuarán cumpliéndose en estos días, es decir, la prohibición de salir del país, firmar semanalmente ante el Juzgado de Letras de Criminalidad Organizada y Corrupción y quedar al cuidado y vigilancia de sus equipos de defensa. Gracias. Gracias.